Porque estamos pintando el jardín por fuera y por dentro y todos los banquitos, las casitas de los chicos, todo lo que van a usar los chicos para ahora cuando comience el 26 de febrero el jardín. Así que estamos todos muy contentos y todos laburando felices porque nos gusta lo que estamos haciendo. Pintamos los cajones para que van a usar los chicos como estantes y pintamos las paredes, vamos a escribir una frase como un mural con dibujos y todo lo que tiene que ver relacionado con los chicos y la educación inicial. ¿Qué te parece esta idea de salir de la universidad, de visitar algunos barrios? Está bueno eso, muy bueno para los que nosotros recién ingresamos porque a veces capaz no nos gusta un poco, tanto estudio, tanto adentro de la universidad, está bueno salir un poco y relajarnos y hacer estas actividades en la comunidad. Así que estamos muy felices de estar acá, nos gusta mucho la actividad. ¿Y han podido compartir también tiempo con chicos de otras carreras? Sí, con comunicación y con abogacía. Los chicos están pintando los paredones cuando también te van a hacer dibujos y algunas frases. Así que está bueno relacionarnos de todo, poder compartir una tarde y una mañana haciendo una actividad comunitativa.